Hola, este es el avance del día de mañana, día por las terceras inmunidades a esta etapa de la primera ronda individual, el día de mañana estarán ganando las inmunidades, por fin Javier, que en dos ocasiones ha quedado a nada de llevarse la inmunidad bueno pues el día de mañana se queda con esta inmunidad y también se lleva la inmunidad Viviana Michelle que ya hemos visto que empezó muy bien esta etapa individual pero que ya conocemos más adelante será eliminada, así que el día de mañana Javier y Viviana se llevan estas inmunidades además vemos en el avance una nueva noticia y es que Nuna González y Kelvin Noé Rentería al parecer comenzaron una relación sentimental esto ya se dejó ver en el hexatlón EU en donde podemos ver la convivencia de los atletas a partir de que pusieron a los atletas a convivir ya en esta etapa individual ellos tuvieron la oportunidad de volverse más cercanos así que le deseamos lo mejor a esta nueva parejita, a Nuna González y a Kelvin déjame en los comentarios que te parece esta parejita y en otra información respecto de la etapa final de la grabación de esta final que se realizó el día de hoy en tiempo real como se comunicó en el avance en el video anterior Joridan y Javier ya culminaron la grabación de la final en donde Joridan ganó de manera fácil dos de tres circuitos por lo que se convirtió en el campeón varonil de los contendientes en esta temporada y ahora mismo está todavía la grabación entre Katherine y Yamilet ya que el primer circuito lo ganó Katherine el segundo circuito lo ganó Yamilet por lo tanto la grabación de esa final todavía se sigue desarrollando le deseamos lo mejor a cualquiera de las dos ya que en esta temporada habrá un campeón azul y una campeón roja similar a lo que ocurrió en la temporada anterior pero fue al revés ya que la campeona fue azul y el campeón fue rojo pero dos cubanos, dos cubanos Briadan y ahora Joridan se convierten en campeones consecutivos más adelante te estaremos brindando la información de los detalles de estas grabaciones ya que ya el día de hoy culmina esta temporada Hexatlón All Stars y en el canal daremos paso a dar videos respecto de la casa de los famosos este nuevo reality que estará comenzando por Telemundo pero seguiremos dando los avances cotidianos hasta que el Hexatlón culmine el día domingo en televisión así que bueno amigos el día de mañana la inmunidad se la estarán llevando Viviana Michelle y Javier y también veremos esta parejita que en Hexatlón EU ya se deja ver bastante cariñosa Kelvin Noé y Nona González nos vemos más adelante con la culminación de quien se lleva el campeonato femenil ya que esta final si estuvo muy cerrada y estamos en espera de conocer a la campeona femenil de esta temporada ¿Viste? Fuiste que era el mío, ¿tu viste que le dije que algo yo estoy conmigo? ¿Tu viste? y buen es de Denise ogue tíralo tíralo sí porque el hecho ropa ya está casi mira yo creo que ya ya está para tirar nada de mis ropa no para que la besa y a mí Gracias por el apoyo Un gusto Gracias, te escuché ahí cada pasada Cada cosa y Te agradezco de verdad Y nada, estamos las dos ¿Dentro, no? No, dentro todavía no O sea, dentro de la primera etapa La primera etapa, todavía falta una Y es que Sí Te dejé la otra ahí, Nola Pues muy Iba a ser muy duro Y yo te dije, yo lo voy a hacer Y lo voy a hacer y con toda Y gracias a Dios No lo hiciste Y te quedaba una vida Y estaba bastante enfocada Y yo estaba muy bien Sí, sí No había que hacerlo así Es que cada día se pone más difícil Porque tú dices, bueno, mañana tengo otra oportunidad Pero tiene que hacer ¿Cuántas carreras otra vez? ¿Cuántas carreras hice? Hiciste cuántas Como siete carreras, ocho carreras Entonces Mañana toca otro circuito Y de repente posible eliminación Entonces Pero lo hiciste muy bien Así que se va de hecho, ¿no? Vamos Nos vemos adelante Gracias, mamá, por todo ¿Viste? Gracias por ese apoyo Igual me visitas ahora No Tengo mucho sueño hoy, Cate Sí Pero hablemos un poquito Ay, qué mala amiga Mira Ah, ¿en serio? Mala amiga dices Porque no quieres hablar conmigo Mira ¿El libro? ¿El libro? ¿Un libro? Ah, ya te lo llevo Me baño y te lo llevo Ah, yo lo busco ya Sí, hablamos y yo Venga Dale Que el libro ¿El libro? Algo Esa es un favorito Más O sea, ya comí Apenas, apenas Apenas estaba poniendo Están raras, no se deshacen, se deshacen, parecen Tienen tirados con hoyo Tienen que parpadear Y solamente elevar ¿Ready? Si Sí Si Así Qué Esa es la venga Sin nieve Ya ¿Te afecta la venga? No ¿Te afecta la venga? Esque es la venga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.